¡Hola! En este vídeo vamos a hacer un DIY con una inspiración que es un clásico del verano Los colores y la forma de la sandía ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a customizar unos zapatos ¡Vamos a empezar! Yo he elegido estas bailarinas clásicas de Ante Beige Para este DIY os recomiendo que utilicéis zapatos de tela Ante o Antelina Porque así será muchísimo más fácil Lo primero que voy a hacer va a ser cortar el lazo con unas tijeras Con un poco de cinta adhesiva voy a delimitar la zona de la puntera, que es lo que voy a pintar Yo voy a utilizar pintura textil porque en este caso Ante la absorbe muy bien Sin embargo, si utilizáis zapatos de cuero o charol Tendríais que recurrir a otro tipo de pinturas como el esmalte sintético o la pintura en spray Ahora hay que aplicar la pintura con un pincel con cuidado de no manchar el resto del zapato Una vez seco retiramos la cinta y listo Para la corteza de la sandía voy a colocar esta tira de piel que se puede encontrar en tiendas de avalorios y bisutería La voy a pegar con este pegamento de manualidades que me ha dado bastante buen resultado en otros DIYs También podéis utilizar silicona o pegamento de contacto, que es más rápido Para hacer las pepitas de nuestra sandía voy a aplicar estos cristales negros de Swarovski Ya me habéis visto en algún que otro DIY, son de hotfix y se pegan simplemente con la plancha Sobre tela estos cristales se adhieren muy bien, pero en este caso sobre piel he tenido que utilizar pegamento de contacto para asegurarme Terminamos de pegar todas las pepitas de la sandía y ya hemos terminado En menos de una hora podemos transformar totalmente unas bailarinas simples y aburridas en algo llamativo y perfecto para el verano ¿Os animáis a probarlo? No olvidéis darle deditos para arriba si os ha gustado y suscribiros al canal Nos vemos muy pronto con más DIYs Y recordad que me podéis encontrar en las principales redes sociales En Twitter, Facebook e Instagram ¡Chao!